... Un directivo bancario dio una entrevista a la revista del Sábado del Mercurio. Esa entrevista me causó pena porque más que por las ideas, ahí aparece un perfil humano que yo no quisiera haber multiplicado en nuestro empresariado. Tal vez debido a los acentos que pone la periodista más que a él, tú y yo tuve la impresión de estar ante un adolescente que quiere golpear con sus respuestas. Dice que la presidenta va a Chile como la iglesia católica, condena la codicia, con lo cual dice que la presidenta hace un mal a Chile. Bueno, él confunde el sano interés por obtener beneficios con la codicia, que es una ambición excesiva y desordenada que efectivamente produce mal, porque la codicia rompe el saco. Afirma, comillas, el ser humano y los mercados funcionan en base a la codicia y el miedo, y cierra la comilla, y nos compara a una manada de animales que ciegamente va detrás de los pastos. Se olvida que la historia humana es la maravillosa marcha del instinto a la libertad, que el ser humano puede tener sentimientos más nobles que el reptil, que luchamos por pasar de la selva a la civilización. Se refiere también él al financiamiento de las campañas políticas, sin tomar distancia ante el peligro de ligar la política al dinero y de ligar al empresariado a un sector. Chile necesita un espectro empresarial amplio para ser un país moderno. Este empresario considera que tiene visiones más abiertas que su medio social por su formación internacional. Puede ser verdad, pero percibo que falta apertura a la otra cara de la sociedad. Su visión del Perú claramente manifiesta que no tuvo contacto con el Perú pobre y real de la sierra. Se puede vivir en una jaula de oro. Él tiene una mirada liberal, pero a la vez muy estrecha. Una persona con su responsabilidad tiene que ser más cuidadosa en su lenguaje. En un momento de crisis como el que vivimos, más que nunca hace falta no solo un liberalismo valórico, sino un liberalismo social que nos acerque a los que más sufren y a los marginados. Yo le deseo a este empresario que no sea su propio fracaso y su soledad y el dolor lo que le enseñen un día la otra cara del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!